Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, muchísimo cariño. 23 emisoras conectadas en todo el país para que ustedes puedan disfrutar de buenos libros, de buena literatura, de excusas maravillosas para el entendimiento y que, por supuesto, podamos regar las semillas del criterio que tanta falta nos hacen como ciudadanos para cambiar a este país. La noche de hoy tendremos un programa muy especial dedicado a un tema que para mí es apasionante. Es nada más y nada menos que el surrealismo, que en este año 2024 cumple nada más y nada menos que 100 años de la publicación del primer manifiesto surrealista en el mes de octubre del año 1924. Y ahora en el 2024 podemos decir con gusto, bueno, analicemos el surrealismo, analicemos un poco lo que ha pasado, lo que se ha dicho, toda el agua que ha corrido debajo del puente del surrealismo. Recientemente, para celebrar el Día Mundial de la Poesía, el pasado 21 de marzo del año 2024, realizamos en el Teatro Varal de Maracaibo la onceava edición de la lectura abierta de poesía. En ese importante recinto cultural de nuestra ciudad de Maracaibo y uno de los recintos culturales más importantes de toda Venezuela se dieron cita a muchos jóvenes y poetas de la ciudad de Maracaibo y tuvimos un espacio para reflexionar sobre la importancia del manifiesto surrealista. Tuve yo el inmenso placer y gusto de hacer una lectura comentada de ese manifiesto surrealista. Y es lo que me gustaría compartir con ustedes esta noche, fragmentos de esa lectura comentada. En mi canal de YouTube está completa, dura una hora 20 minutos esa lectura comentada, pero aquí vamos a estar escuchando algunas reflexiones que se dieron en torno, por supuesto, a ese documento fundacional del surrealismo en el mundo, escrito por el gran André Breton. Sus comentarios son muy importantes. Escríbanos al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, empecemos a leer, a descifrar, a entender ese documento, el manifiesto surrealista de André Breton del año 1924. El día de hoy también hicimos esta celebración en torno al centenario del surrealismo. Y el surrealismo, no sé si podemos tener una conversación sobre esto, me gustaría que tuviéramos un feedback. El surrealismo como vanguardia, como punto de partida de buena parte de la poesía moderna, sobre todo para nosotros en América Latina, que estamos muy influenciados por la cultura francesa en el siglo XX, una especie de orfandad hacia la cultura española, nos hizo arropar a otro pensamiento imperial como fue el pensamiento francés. Y durante el siglo XX nos acercamos mucho a la idea de Francia, siglo XIX, siglo XX, muchísima influencia francesa. Y con la llegada de la modernidad y de las vanguardias a Francia, empiezan a gestarse en América Latina las primeras vanguardias americanas, en Argentina el ultraísmo, en Chile con la voz de Vicente Huidobro el creacionismo. Y en el resto del continente empezarán a generarse movimientos de vanguardia, todos de algún modo influenciados por las vanguardias francesas. Y en Venezuela despuntarán ya en los años 50. Nosotros fuimos quizás de los movimientos de vanguardia literaria más ardíos de todo el continente. El primer movimiento de vanguardia de Venezuela va a ser un movimiento que nace aquí mismo, en la ciudad de Maracaibo, en el año 1955, que se llama el Grupo Apocalipsis. El Grupo Apocalipsis vendrá firmado o estimulado por un hombre llamado Snow Rivera. Tuvo la oportunidad Snow Rivera de viajar a Chile, de conocer el creacionismo, de conocer las tendencias literarias que estaban llegando, por supuesto, de forma tardía también a Chile. Y al volver decidió acercarse a un grupo de jóvenes que aquí muy cerca, donde estaba Plaza Ordaneta en este momento, tenían un colectivo cultural llamado 40 grados a la sombra. En 40 grados a la sombra, muy buen título para una ciudad como esta, reunidos a la vera de una mujer inteligentísima que falleció hace poco llamada Josefina Ordaneta, se congregaban todos los jóvenes que tenían, de algún modo, pensamientos distintos, que se oponían a la sombra de la tradición literaria de Udon Pérez y de toda esa gente que escribía en estilos rococó o parnasianos. Y ellos, en el 55 también, 53, 54, 55, se dieron a la tarea con la llegada de Snow, que venía con nuevas ideas, a formar el primer grupo literario de vanguardia de la ciudad, donde estuvo Menor Rivera, estuvo Régulo Sánchez Palomares, hermano de Ramón Palomares, el poeta de Trujillo, de Escuque, estuvo el poeta César David Rincón, estuvo el poeta Atilio Storich Richardson, estuvo la poeta Emilio Vestrini, estuvo el... ¿Quién más escribía ahí? El poeta Néstor Leal, que no escribió nunca poesía, y algunos artistas importantes de la ciudad se acercaron a ese grupo, como por ejemplo el chino Hun, gran pintor de la ciudad, estuvo cerca del grupo, y un hombre inteligentísimo llamado Ignacio de la Cruz, un gran periodista, bien, ensayó en un momento poesía, estuvo cerca de ese grupo Apocalipsis. Alfredo Áñez Medina tenía 16 años, era menor de edad, y vivía en la esquina, y se acercó, pero no escribió poesía en ese momento, ni publicó poesía parecida a esa. Ellos, esos poetas, decidieron irse por el surrealismo, apoyar la causa surrealista, seguir a Andrés Bretón, que era como una especie de gurú de la literatura, y allí entonces, podremos decir que el surrealismo entra a Venezuela. Por otro lado, años posteriores, en el momento, al año siguiente, en el 56, y en el 55, también en 56, se genera el grupo Trópico 1, y después en Caracas se genera el grupo Sardio, y del grupo Sardio van a ser otro grupo de vanguardia muy famoso, que ustedes conocerán, que es el Techo de la Ballena. Estamos hablando de grupos que tienen como origen la literatura, y que están compuestos por muchachos de 20 años, que están cansados del patrón literario que tiene el país, y que utilizan a las vanguardias para comunicarse. Entonces, sin duda, el surrealismo es un punto y aparte en la concepción de las vanguardias. Fue la más popular de todas, hay que decirlo, pero quizá no la más original, y eso lo vamos a poder ver en su manifiesto. En este año 2024 se cumplen 100 años del primer manifiesto surrealista escrito por André Breton en el año 1924, donde André Breton rompe con el dadaísmo y utiliza los principios del psicoanálisis para generar la vanguardia, para generar la base teórica del surrealismo. Entonces, homenajeando a André Breton, entendiendo la importancia que tiene para América Latina y para nosotros mismos, la presencia del surrealismo que nos permite, bueno, a través del onirismo, a través de la búsqueda y la representación de la realidad inconexa e imposible, explicar nuestros propios fenómenos inexplicables para la literatura más o menos occidentalizada, yo creo que podríamos nosotros también, estudiando el surrealismo, entendernos un poco más a profundidad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Lo planteó Berton cuando le tocó huir de la guerra y llegar a América. Berton llegó a Martinica y cuando llegó a Martinica lo recibió un poeta surrealista brillante como M.S. Ser y le dijo, Berton, aquí es muy fácil ser surrealista, porque es que la realidad es surrealista. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como ArrobaLibreríaRadio Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Verdad del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando una intervención que tuve el pasado 21 de marzo de 2024 en el Teatro Varal de Maracaibo acerca del manifiesto surrealista. Estamos analizando el texto de ese manifiesto surrealista que en este 2024 cumple 100 años de haber sido publicado, escrito por el gran André Breton. Sus comentarios son muy importantes. Escríbannos al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Con ustedes más de esta conferencia, esta charla, este conversatorio que vivimos en el Teatro Varal de Maracaibo sobre el manifiesto surrealista de André Breton. Sí, sí, sí. César Vallejo recoge aquella cosa de un cojo dándole el brazo a un niño que fue una de las cosas que vio y que más le impresionó a Breton cuando estuvo en México. Vio a un cojo, un hombre tuyido, dándole el brazo a un niño para ayudarlo a cruzar la calle. Eso le parecía a él una imagen surrealista. Le parecía inconexa con la realidad cuando para nosotros es algo que después lo entendieron nuestros propios escritores y lo llamaron realismo mágico, lo llamaron nuestros escritores latinoamericanos cuando intentaron definir la manera de expresar una realidad que no puede ser entendida bajo el razonamiento de lo occidental y ahí es donde nosotros rompemos con lo con nos unimos a las vanguardias, nos unimos a la ruptura del pensamiento occidental clásico. Todo esto comienza podemos hacer una revisión histórica antes de llegar al surrealismo comienza con con los primeros movimientos de vanguardia que son movimientos que rompen con las ideas de la historia preestablecida. El primer movimiento de vanguardia del siglo XX se llama el futurismo. Lo inventa un hombre llamado Filippo Marinetti y le dice Filippo Marinetti al mundo porque Filippo Marinetti milita en la juventud fascista italiana, milita en la juventud fascista y le dice al mundo estamos cansados de seguir el orden del mundo y hacen unas cosas que ahora lamentamos ¿no? Dijeron la poesía no puede seguir siendo escrita porque la escritura es antigua ellos estaba de moda la radio que era un invento reciente la poesía tiene que ser tecnificada tiene que ser transmitida por radio y no debe ser escrita cosas así por eso las antologías de la poesía futurista no son tan extensas Marinetti escribió una un poema que es el ejemplo de la poesía futurista que se llama El automóvil La máquina Machina esa máquina ese automóvil es un canto al futuro un canto a la modernidad un canto a la gasolina es una especie de innovación en el sentido en el que elevas lo que no es humano porque lo que es humano está pervertido por la clase dominante por una clase estanca Marinetti dice en el manifiesto del futurismo dice que la la guerra es la higiene del mundo y dice que hay que quemar las bibliotecas pero esto lo dice en 1909 antes de la primera guerra mundial cuando se da la primera guerra mundial cuando el fascismo se vuelve dictadura no solamente es un movimiento de progreso italiano como fue quizá un inicio porque produjo el fascismo el fascismo produjo algo deseado por italia desde todo el siglo 19 que es la unidad nacional porque italia era una federación de pequeños reinos y de pequeñas dinastías y monarquías y noblezas muy corruptas el fascismo produce la unidad nacional a fuerza de militares y de y de la estandarización de un idioma etcétera para ellos quizá era deseable pero llegada la primera guerra mundial las primeras masacras las primeras guerras de trincheras se genera en Alemania lo que va a ser la segunda el segundo monstruo de las expresiones de vanguardia que es el expresionismo que va a tener en los poetas muchísima fuerza y que también se va a ver expresado en el cine bueno muchos podemos ver el cine alemán del expresionismo que está bueno relacionado con las peores expresiones de la humanidad con la crueldad con la oscuridad con poner de velo de velar que el hombre en sí puede estar seducido por el mal por eso noferatu es una gran expresión del expresionismo alemán en el cine y lo será un poemario llamado morgue por ejemplo de Goffred que donde hay un poema que les recomiendo buscar que se llama la novia creo que se llama no te acuerdas no la niña que el el poema trata de una niña muerta que consiguen en el bosque que tiene tiempo muerta y en su costillar habita una familia de ratones que la han comido toda por dentro es decir poder tratar estos temas en la poesía era una forma de romper con la idea de la poesía romántica que tuvo su nacimiento en la lengua en la alemana ¿no? con y con la decadencia de la poesía romántica que evidentemente es el rojo que evidentemente es esa cosa pastosa melosa y que ha derivado en el significado nuestro de 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 los románticos si era en español nosotros decimos romántico para referirnos a cursi o referirnos a meloso en vez de referirnos al origen de la idea de lo romántico que es la libertad que es la 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 desaprensión la la caída de los tiranos que ese es la verdadera el principio de lo romántico pero como lo romántico también estaba vinculado al a la libertad de elegir tu pareja para casarte porque anteriormente antes del romanticismo nadie levantaba la voz por decir yo me quiero casar con la persona que amo no te casas porque decir tu papá y tu mamá entonces los románticos que hablaban de la libertad decían uno tiene la libertad de elegir con quien casarse y eso derivó en el romanticismo en el significado que tiene para nosotros en español la palabra romanticismo que es una especie de actitud pura de actitud melodramática podríamos decir total se dan el expresionismo en Alemania y en Zürich hay un tipo que para mí es brillante y en 1918 poco antes de comenzar la primera guerra mundial lanza el primer manifiesto del dadaísmo y el dadaísmo igual que lo fue el futurismo negando a la sociedad establecida italiana igual que lo fue el expresionismo negando a la bondad del hombre igual que lo fue el imaginismo en 1913 en Inglaterra con el rapado y con esta gente que dijo tenemos que negar la realidad porque la realidad nos juega nos juega trampa si en esa realidad no nos pertenece nosotros podemos modificarla con la literatura el dadaísmo fue más allá y le dijo al arte que no existía le dijo el arte es una convención de las élites eso quiere decir que es un estanco vacío que si las élites no se ponen de acuerdo para decir esto es arte o esto es poesía entonces no existiría ergo sin el poder de las élites el arte no existe y entonces empezaron a jugar con vaciar de sentido el arte como hago yo para vaciar de sentido el arte en poesía por ejemplo Tristan Sara el padre del dadaísmo era poeta y entonces el padre del dadaísmo empezó a proponer que se hiciesen poemas fonéticos ¿qué son poemas fonéticos? bueno elucubraciones rítmicas donde no dices nada pero suena bien porque haces que sea el sonido lo que se imponga y de esa manera le dices al poeta no me importa que le cantes a la rosa más bella que nace que el amanecer o que le cantes a tu bella amada que te niega su amor porque lo que aquí importa es cómo funciona la fonética del poema le puedo poner un poema fonético eso de la basura que le tiren cosas créanme que es exactamente lo que desea el dadaísta el teatro dadaísta consistía en provocar al público y el teatro dadaísta lo dice Breton en una de sus crónicas bueno ellos compraban una carreta de tomates podridos para poder generar el teatro yo te pongo los tomates y voy a provocarte de tal manera hasta que me tires tomates hasta que me 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 hasta que te involucres tanto en la obra que la interrumpas que intentas detenerla porque te parece obscena porque te parece que estoy faltando a la decencia a la razón o al sinsentido o que tú no puedes permitir que esto siga sucediendo en la vía pública o en un teatro el dadaísmo experimenta de una manera maravillosa con elementos como el azar y la alterabilidad en 1922 en 1922 en 1919 Tristán Zara se va para Francia y empieza a generar el movimiento dadaísta en Francia y allí André Breton conoce a Tristán Zara se une al movimiento dadaísta inspirado por el movimiento dadaísta en 1921 escribe el que va a ser el libro precursor del surrealismo el primer libro surrealista lo escribe con Félix de Solá se llama Los Campos Magnéticos ese es el primer libro de cadáveres exquisitos escritos en la humanidad André Breton y Félix de Solá y ese libro va a sembrar en André Breton la inconformidad hacia el dadaísmo que era como una eterna adolescencia el dadaísmo es decir síguenos en arroba librería radio Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo no necesitas invertir en grandes tirajes tus lectores pedirán tu libro nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías por ello también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces evidentemente yo cuando descubrí el dadaísmo quería ser dadaí pero después te das cuenta de que la creación no es solamente destruir lo creado no es solamente negar solo negar no es tan placetero como crear entonces André Bertón que estudió medicina y vio los principios de una ciencia que estaba en despunte como el psicoanálisis y que se metió de cabeza al mundo del dadaísmo y negó el arte pero que al mismo tiempo iba a las clases de Robert D discípulo de Valéry discípulo de Malarmé el gran poeta simbolista terminó por describir un proceso de creación que es el surrealismo que podría servir para romper el diálogo de racionalidad con la cual está constituida la mentalidad occidental desde Aristóteles hasta el surrealismo hay un continuo de explicación de por qué se crea y por qué la creación debe de ser lógica y debe de estar relacionada con la realidad Aristóteles en la poética plantea la nímesis y dice el creador ve el mundo no lo puede imitar y crea algo superior al mundo o inferior al mundo crea algo sublime o crea algo grotesco y desde esa lógica aristotélica hasta el surrealismo que viene a romper con esto el surrealismo dice nosotros tenemos la capacidad inconsciente de revertir las conexiones con lo real y ese inconsciente es el que nos va a permitir entender y apreciar lo que es verdaderamente importante en el arte si uno ve cualquiera de estas obras de arte contemporáneo moderno y aunque atenten contra nuestra concepción de lo real nosotros podemos intentar entenderlo porque tenemos el mecanismo inconsciente que nos permite generar esas conexiones antes del surrealismo estas conexiones eran muchísimo más difíciles de aceptar si el dadaísmo se negó al arte el surrealismo creó un vehículo para que nosotros pudiéramos interpretar el arte a partir de lo onírico de lo inconsciente de lo de lo inconexo y pudiéramos hacer del arte algo más que la disposición de pensar que es absurdo o que es o que es resultado del azar posiblemente para el surrealismo y ahí es donde está por ejemplo el punto de los cadáveres exquisitos podemos hacer un cadáver exquisito en este momento ¿conocen ustedes lo que es un cadáver exquisito? ¿han hecho ustedes alguna vez un cadáver exquisito? deberíamos hacer un cadáver exquisito para homenajear al surrealismo Alfredo buscó unos papelitos para que hagamos un cadáver exquisito ¿qué es lo que plantea Bretón haciendo un cadáver exquisito? dice aunque parezca que el azar ha conducido la disposición de esos versos no es el azar es nuestra capacidad inconsciente la que nos hace generar un poema a partir de eso que parece ser el azar entonces en 1924 Bretón lanza este manifiesto el cual voy a leer algunos fragmentos para para que debatamos y si les gusta algo o quieren decir algo pueden interrumpirme para que conversemos porque es una lectura comentada el primer manifiesto para mí tiene mucho más valor después en 1930 hace otro el segundo manifiesto y se ocupa de de delimitar el surrealismo porque se convirtió en un movimiento muy fértil muy muy fértil y en 1942 hace otro tercer manifiesto donde se dio a la tarea de decir lo que no era y allí creo que fue peor porque además hacía cartas para decir quienes no eran sus realistas y quienes sí se puso un poco pesado el manifiesto comienza así tanta fe se tiene en la vida en la vida en su aspecto más precario en la vida real naturalmente que la fe acaba por desaparecer el hombre soñador sin remedio al sentirse de día en día más descontento de su sino es decir de su de su destino examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar y que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés casi siempre a través de su interés ya que ha consentido someterse al trabajo o por lo menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades lo que él llama oportunidades cuando llega a este momento el hombre es profundamente modesto sabe cómo son las mujeres que ha poseído sabe cómo fueron las recibles aventuras que emprendió la riqueza y la pobreza nada le importan y en ese aspecto el hombre vuelve a ser como un niño recién nacido en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grandes dificultades si le queda un poco de lucidez no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás hacia su infancia que siempre le parecerá maravillosa por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado en la infancia la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo el hombre hace suya esta ilusión solo le interesa la facilidad momentánea extremada que todas las cosas le ofrecen todas las mañanas los niños inician su camino con inquietudes todo está al alcance de su mano las peores circunstancias materiales parecen excelentes luzca el sol o esté negro el cielo siempre seguiremos adelante jamás dormiremos pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino y no se trata solamente de una cuestión de distancia las amenazas se acumulan se cede se renuncia a una parte de terreno que se debía conquistar aquella imaginación no reconocía límite alguno que no reconocía límite alguno ya no puede ejercer sino dentro de los límites fijados por las leyes del utilitarismo convencional la imaginación no puede cumplir mucho tiempo esa función subordinada y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años prefiere por lo general abandonar al hombre a su destino de tinieblas este es una determinación genial porque dice que si tú llegas a los 20 años y no le das renda renda solo a tu imaginación la imaginación te abandona dice no me canso de quererte hacer imaginar me canso de quererte convertir en un soñador me canso de querer que seas alguien especial y maravilloso y creador me voy por aquí te quedas solo con tu vida rutinaria a trabajar y hacer un esclavo del sistema pero si más tarde el hombre fuese por lo que fuere e intenta enmendarse al sentir que poco a poco va desapareciendo todas las razones para vivir al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de una situación excepcional con la del amor difícilmente logrará su propósito y aquello es así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido todos los actos del hombre carecerán de altura todas sus ideas de profundidad de todo cuanto le ocurra o cuanto pueda llegar a ocurrirle el hombre solamente verá aquel aspecto del conocimiento que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos acontecimientos en los que no ha tomado parte acontecimientos que se han perdido más aún el hombre juzgará cuando le ocurra o pueda ocurrirle poniéndolo en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos cuyas consecuencias sean más tranquilizadoras que las demás bajo ningún pretexto sabrá recibir su salvación después dice amada imaginación lo que más amo en ti es que jamás perdonas más adelante dice todo tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que pude llegar a ser y esto basta para mitigar un poco su terrible condena y esto basta también para que me abandone a ella sin miedo al engaño como si pudiéramos engañarnos todavía más en qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu para el espíritu acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia también y mete algo que a mí me encanta que es la locura dice queda la locura la locura que solemos recluir como bien se ha dicho esta locura o la otra todos sabemos que los locos son internados en méritos de un reducido número de actos reprobables y que en la ausencia de estos actos su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son en cierta medida víctimas de su imaginación en tal sentido que esta le induce a quebrantarse ciertas reglas reglas cuya transgresión define la calidad de loco lo que todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien sin embargo la profunda indiferencia de los locos dan muestra con respecto a la crítica que le que le de que le hacemos objeto por no hablar ya de nuestra ya hablar de la diversidad de correcciones que les infligimos permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos síguenos en arroba librería radio el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces y en realidad las alucinaciones las visiones etcétera no son una fuente de placer despreciable la sensualidad más culta goza con ella y me consta que muchas noches acariciaría con gusto aquella linda mano que en las últimas páginas de la inteligencia de tan se entrega a curiosas fechorías me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos son como la gente de escrupulosa honradez cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía aquí hay una una frase que es un eslogan del surrealismo dice no será el miedo a la locura lo que nos obligue bajar la bandera de la imaginación después más adelante plantea esto sobre la literatura dice si reconocemos que el estilo puro y simplemente informativo del que la frase antes citada constituye un ejemplo es una frase de Valarie creo es casi exclusivo patrimonio de la novela será preciso reconocer también de que sus autores no son excesivamente ambiciosos aquí él va a citar una un fragmento de una novela de Dostoyevsky que es un fragmento brillante creo que es de Cremio de Castigo dice la pequeña estancia a la que le hicieron pasar al joven tenía las paredes cubiertas de papel amarillo en las ventanas había geranios y estaban cubiertas con cortinas de muselina el sol poniente lo iluminaba con toda su lucidez con toda su luz cruda en la habitación no había nada digno de ser destacado los muebles de madera blanca eran muy viejos un diván de alto respaldo inclinado ante el diván una mesa de tablero ovalado un lavabo y un espejo adosados a un entrepaño unas cuantas sillas arrimadas a las paredes dos o tres grabados sin valor que representan unas señoritas alemanas con pájaros en las manos a eso se reducía el mobiliario cita a Dostoyevsky un momento en el que entra Raskolnikov a una oficina y dice no estoy dispuesto a admitir que la inteligencia se ocupe siquiera de paso de semejantes temas me parecía que no podía ser que en la modernidad que en el momento en el que él vivía la gran literatura fuese considerada hecho un tipo que se mete y pasa dos o tres párrafos describiendo una habitación decía pero si la humanidad si el sentimiento humano si lo que tenemos por dentro la literatura tiene que ser concebida para algo más trascendente que simplemente describir lo que tenemos al lado habrá quien diga que esta parvularia descripción está en el lugar que corresponde y que en ese punto de la obra el autor tenía sus razones para atormentarme pero no por eso dejo de perder el tiempo porque yo en ningún momento he penetrado a tal instancia la pereza la fatiga de los demás no me atraen creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contrastados para que minutos de depresión y de debilidad tengan el mismo valor que los mejores minutos quiero que la gente se calle tan pronto deje de sentir una frase bellísima y que le da un sentido a la literatura y dice ¿para qué voy a leer yo un poema o un cuento o una novela donde no haya sentimientos verdaderos o que sea texto de relleno y quede bien claro que no ataco la falta de originalidad por la falta de originalidad me he limitado a decir que no dejo constancia de momentos nulos de mi vida y que me parece indigno que haya hombres que expresen los momentos que a su juicio son nulos permitidme que me salte la descripción arriba reproducida así como muchas otras y ahora llegamos a la psicología tema sobre el que no tendré menor empacho en bromear un poco y entonces habla de lo que sucede allí con Raskolnikov vamos un poco más cuando vayamos a las declaraciones dice con toda justificación Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños ya que efectivamente es inadmisible que esta importante parte de la vida psíquica haya merecido por el momento tan escasa atención y ello es así por cuanto el pensamiento humano por lo menos desde el instante del nacimiento del hombre hasta el de su muerte no ofrece solución de continuidad ninguna y la suma total de los momentos de sueño desde un punto de vista temporal y considerando solamente el sueño puro el sueño de los periodos en el que el hombre duerme no es inferior a la suma de los momentos de realidad o mejor dicho de los momentos de vigilia la extrema diferencia en cuanto a la importancia y gravedad que para el observador ordinario existe entre los acontecimientos en el estado de vigilia y aquello que correspondiente al estado del sueño siempre me ha sido sorprendente así es debido a que el hombre se convierte principalmente cuando deja de dormir en juguete de su memoria que en el estado normal se complace en evocar muy débilmente las circunstancias del sueño a privar a este de toda trascendencia actual y a situar el único punto de referencia del sueño en el instante en el que el hombre cree haberlo abandonado unas cuantas horas antes en el instante de aquella esperanza o de aquella preocupación anterior el hombre al despertar tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena por esto el sueño queda relegado al interior de un paréntesis igual que la noche y en general el sueño al igual que la noche se considera irrelevante este singular estado de cosas me induce algunas reflexiones a mi juicio oportunas dentro de los límites en que se produce o se cree que se produce el sueño es según todas las apariencias continuo con trazas de tener una organización o estructura no cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida se pregunta perdón vuelvo una vez más al estado de vigilia estoy obligado a considerarlo como un fenómeno de interferencia y no solo ocurre que el espíritu da muestras a esas condiciones de una extraña tendencia a la desorientación me refiero a los laxos y malas interpretaciones de todo género cuyas causas secretas comienzan a sernos conocidas sino que lo que es más todavía parece que el espíritu en su funcionamiento normal se limite a obedecer sugerencias procedentes de aquella noche profunda de la que no acabo acabo de extraerle él plantea que cuando despertamos despertamos atribulados despertamos como mareados y eso es porque estamos saliendo del recinto en el cual no gobierna la razón no gobierna las normas externas sino que gobierna el espíritu cuando dormimos gobierna lo más noble y lo más natural de nosotros lo que está más conectado con nuestra naturaleza el espíritu del hombre que sueña queda plenamente satisfecho con lo que sueña la angustiante incógnita de la posibilidad deja de formularse mata huela más deprisa ama cuando quieras y si mueres acaso no tienes la certeza de despertar entre los muertos déjate llevar los acontecimientos no toleran que los difieras pareces de nombre todo es de facilidad preciosa no pregunto qué razón o razón muy superior a la otra confiera el sueño este aire de naturalidad y me induce a acoger sin reservas una multitud de episodios cuya rareza me deja anonadado ahora en el momento en que escribo sin embargo he de creer el testimonio de mi vista en mis oídos aquel día tan hermoso existió y aquel animal habló la dureza del despertar del hombre lo súbito de la ruptura del encanto se debe a que se le ha inducido a formarse una débil idea de lo que es la expiación plantea una cosa aquí que que es maravillosa y que y que mucha gente lo ha repetido en el sentido de la burla surrealista creo en la futura armonización de los dos estados aparentemente tan contradictorios como lo son el sueño y la realidad y en una especie de realidad absoluta en una sobre realidad y aquí donde viene el nombre de la cosa o su realidad la realidad que conviene el sueño y la vigilia se cuenta que todos los días en el momento de ponerse a dormir Saint Paul Rue hacía colocar en la puerta de su mansión en camaret un cartel en el que se leía el poeta trabaja habría mucho más que añadir sobre este tema pero tan solo me he propuesto tocarlo ligeramente y de pasada en el ámbito de la literatura dice más abajo únicamente lo maravilloso puede dar vida a las obras pertenecientes a géneros inferiores tal como el novelístico y en general todos los que se sirven de la anécdota sin este planteamiento si decir de la anécdota es un género inferior así llegamos al final de este programa de Puerto de Libros y librería radiofónica les recuerdo que el resto de esta lectura comentada se encuentra disponible en mi canal de YouTube pueden escucharla y verla completo porque está videografiada les agradezco mucho su sintonía en la noche de hoy les recuerdo que este es un momento especial son 100 años de la publicación del manifiesto surrealista de André Breton seguiremos hablando sobre el surrealismo seguiremos despejando sus dudas díganme ustedes que opinan del surrealismo y de lo que hoy estuvimos conversando en Puerto de Libros librería radiofónica envíenme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram trabajó para ustedes Luis Perozo Cervantes quien lo hace con muchísimo aprecio cariño respeto consideración amor por la lectura todos los días a través de la red nacional de emisoras radio fe y alegría 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros no me queda más que recordarles que estamos en sintonía el día de mañana a la misma hora a través de estas emisoras y que siempre estaremos trabajando para ustedes para llevar temas de intelectualidad hasta sus radioreceptores por favor sean felices lean poesía de intelectualidad y de intelectualidad